¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Walt Santiago y hoy les traigo un video especial. Como pueden ver ahí abajo, los suscriptores, no a Snorlax, no a él. Tengo 500 suscriptores, por fin. Es algo que yo me morí por tener hace muchísimo tiempo. Y desde hace un mes, un poco más, yo tenía como 100 algo de suscriptores. Y comencé a subir más videos constantes, más elaborados, más trabajados. Y de verdad que en resultado he conseguido un grupo más grande de personas. Y me alegra muchísimo poder ayudarlos a todos y entretenerlos sobre todo. Porque de eso se trata mi contenido, de eso se trata mi canal. Es hacer que pasen un buen rato, al menos un momento. Yo sé que todos estamos estresados con estas, esta pandemia de la verga puta. Pero, Snorlax. Pero yo sé que ya mismo se va a solucionar esto. Nosotros debemos seguir las reglas de nuestras ciudades, nuestros países. Que es intentar no estar cerca de la gente. Y mientras sigamos esas reglas, estaremos bien. Y ya, últimamente. Voy a hacer un sorteo. O bueno, desde este momento el sorteo está abierto. Un pase de batalla. Un pase de batalla al ganador. Y un skin. Un skin de la que yo escoja, obviamente. Depende de cómo sea el ganador. Si es hombre, mujer, niño, niña. Género, papa, transformer, jabón, césped, árbol, perro, perra, lo que sea. Lo que sea. Aquí es de inclusión. Yo, en base a eso, yo compro el skin. Que esté en ese momento. Va a ser el pase de batalla de la nueva temporada que viene de Fortnite. La temporada 3. Y pues la skin va a ser, obviamente, una nueva. Y lo que yo voy a hacer, los voy a agregar al ganador. Y les voy a regalar el pase de batalla de la skin. Así que, lo primero que tienen que hacer es estar suscritos a esta cuenta. Wow, Santiago. Que diga suscrito. Dale like a este video. Pueden dar a los demás videos. Pero, para entrar al sorteo, tienen que darle like a este video. Este video de aquí, denle like. Comenten con el hashtag de wild. ¿Cómo es mi nombre? Wild. Sorteo. Hashtag wild sorteo. Todo junto. Y comenten su momento favorito en Fortnite. ¿Qué es lo que más les ha gustado en Fortnite? También necesito que pongan una de sus redes sociales en el comentario para así contactarles. Porque si no, pues no los voy a poder contactar. Necesito que pongan, además de su ID y del hashtag, necesito que pongan su red social. ¿Ok? Yo voy a dar un ejemplo aquí. Así que, este sorteo va a estar desde hoy, 27 de mayo, hasta el 4 de junio. Entonces, ustedes aprovechen. Pueden comentar las veces que quieran. Obviamente, no voy a aceptar a alguien que haya comentado 100 veces. Pero, pueden comentar. En este video, tal vez alguien necesite este pase de batalla. Y pueda que tenga suerte. Así que, muchísima suerte a todos. Les mando un gran abrazo. Y, como siempre, jueguen bien. Cuídense. Y, nos vemos pronto. Chao. Chao.